Buenas a todos, fantásticos caballeros y caballeras de DioSigi. Aquí Riven y hoy vamos a hacer una reacción, una primera reacción del tráiler de Visiones de Enzot, como podéis ver, está en el canal de YouTube de World of Warcraft S. Y eso mismo, vamos a hacer una reacción al primer tráiler de... bueno, al último tráiler de Visiones de Enzot que acaba de salir hoy en España. Hoy estaremos todo el día en stream haciendo contenido... bueno, ahora haremos Ride the Classic y luego haciendo contenido de la 8.3, así que pasaos, en la descripción, en los comentarios destacados tenéis enlace a Twitch, Riven D'Alefov observa, Riven D'Alefov os obliga, así que hacedle caso a ese mago, no me obliguéis a sacarlo otra vez en cámara. Pero hoy vamos a hacer la primera visualización de este tráiler, que ayer en directo todo el mundo me preguntaba si lo vi o no, lo estaba reservando para aquí para YouTube, para verlo con vosotros por primera vez. Y luego veremos la guía de supervivencia para comentar un poquito todo lo que pasará en el parche 8.3. Así que haremos todo eso después de la intro sexy. Fantásticamente sexy esa intro. Se dice que en un frame oculto de este tráiler sale la intro sexy, pero solo son rumores. Hacicostas no es tan ingenioso. Vamos a ver, ya disponible, Visiones de Unzot es. Vamos a pausarlo porque YouTube no sabe pausar vídeos cuando los inicias. Me hago pequeñico para no molestaros y no taparos la pantalla entera, y vamos a ver esto. Esto está en perfecto castellano con el doblador del Príncipe Negro, además que es super majo, hemos hablado con él hace unos años, los del CCA. Y bueno, esto será el resumen, el preview de Visiones de Unzot. Unzot está ahí fuera y necesitamos respuestas ahora. Hacemos cuanto podemos. Por la luz. ¿Confías en mí? Solo. Dime cómo prepararnos. El ejército... Será inútil. Unzot atacará. Aquí. Ah, qué gusto de volver a ver al Príncipe Negro, me encanta cómo está animado. Y aquí quiero destacar una cosa, ¿no? Para los que no hayáis jugado Pandaria, Anduin y el Príncipe Negro tienen historial. Ellos estuvieron juntos durante gran parte de la campaña de Pandaria. Estuvieron muchísimo tiempo juntos mientras Anduin se recuperaba. Básicamente aprendiendo uno del otro. Aunque Horatio es bastante joven, tiene muy poquito tiempo durante Pandaria, él aprendió bastantes cosas de Anduin y viceversa. Anduin también era muy joven, era muy inexperto, demasiado inocente. Y Horatio le enseñó un poquito el lado más oscuro de las cosas. Así que es muy curioso volver a verlos aquí casi como viejos amigos. Porque es que tiene sentido. El ejército será inútil. Pero a la vez creo que Anduin tiene resentimientos contra el Príncipe Negro. Después de todo lo que ha pasado. Atacará a King, manipulará emociones. ¡Qué pasada! Los asaltos. No podrás confiar en tus sentidos. ¡Ah! Las visiones horripilantes. Dios, cómo se ven. Ni tus recuerdos. Toma ya. A la puta, Orgrimmar. A la puta. Toma. Ahora muere junto a tu querida luz. A las voces finales de Thrall y Alerian. No sobedece, Eintroth. ¿Después de todo? Escuchar a Thrall decir que debemos obedecer a Eintroth es bastante potente. Parece que eres capaz de soportar las visiones durante más tiempo que antes. Dios, pero qué animación tan buena tiene Horatio. Horrores de Nialoza. No he podido salvarlos. Es que es increíble. Nialoza, tío. Estos voces ya los he visto. ¡R! ¡Qué ganas tengo de verlo, viejo Maduro! ¡Vamos! ¡Vamos allá! En Zotten enorme, ahí detrás de la entormenta. Eso quiero verlos. Viejo amigo. Eso quiero verlo. Ya ha comenzado. Ya ha comenzado. Ya disponible. Es raro que saquen el tráiler el mismo día que sale el este, ¿no? De hecho lo sacaron un día antes, creo, para Europa, ¿no? En el canal americano de World of Warcraft han sacado la cinemática de intro sin cortar. Vamos a verla también, pero está en inglés. No la han sacado en castellano aún. Está in-game en castellano, evidentemente, pero yo aún no me he conectado al juego. Estoy preparando este vídeo antes de empezar el directo de la 8.3 y antes de empezar a ver ese contenido con vosotros por primera vez en directo. Así que espero que vengáis a Twitch. Está, como digo, en la descripción, en los comentarios. Pero vamos a ver esto también. Está en inglés, pero aún así quiero grabar mi primera reacción a toda esta cinemática. A ver qué pasa. ¿Tienes decirme que nadie de tus espias se ha vuelto? N'Zoth está ahí y necesitamos respuestas ahora. Estamos haciendo todo lo que podemos. El hablador Magni está llegando, junto con un nuevo... ...advisor. ¿No? Él aclame tener información para nosotros. Por la luz. Un nuevo... ...advisor. Un nuevo consejero, sí. Wrathion. Anduin. ¡Hace mucho tiempo! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Dragones! ¡I suppose I deserved that! ¡Oh, you deserve more than that! ¡My father is dead! ¡Because of you! ¡And my father is dead! ¡Because of the old gods! ¡Andres! ¡Lad! ¡He's come to help us! ¡Andres! ¡Andres! ¡No! ¡Nitharion the Earth Warder was once the protector of Azeroth! Pero N'Zoth turned a noble mind to madness. Y ahora... ¡My father es sólo recuerdan como Deathwing. Y como no me has the least desire to share that fate, ¡I've been studying how to avoid it! Just tell me how to prepare for this attack. Our armies will be useless. N'Zoth will strike here. He'll manipulate emotions, get people to act in ways contrary to their nature. You won't be able to trust your senses, your memories, your friends. After all, what is real? Now, if our perceptions cannot be trusted, Anduin, Anduin, Anduin! Don't you see, my friend? It's already begun. Very well, advisor. Tell us how to stop him. You're a good one. You're a good one. You're a good one. You're a good one. How has it been? I've been reading the narrative level. militar, de verdad que me dio muchísimas ganas de ver algo así y con esta calidad es que con esta calidad ya pueden hacer perfectamente una serie, mirad la animación del príncipe negro he visto series peor animadas mirad cada mechón de pelo la animación facial, está súper bien hecho ya transmiten bien emociones, la actuación de voz es perfecta me ha dado un montón de ganas de una serie así por Dios, ojalá ocurra ojalá ocurra porque por fin podrían contarnos historia fuera de DLCs físicos en forma de libros pero esto me ha gustado un montón y lamentablemente no lo han subido aún al canal español imagino que hay más cinemáticas también que veremos en el directo o no, pero que no han subido aún a ninguno de los canales vamos a ver la guía de supervivencia como dijimos, vamos a ver la guía de supervivencia que está por aquí discutiremos un poco, no están dobladas estas nunca, vamos a discutir un poco los features de la 8.3 no sé por qué nunca doblan esto yo me dedicaba a doblar estos vídeos por si no lo sabéis antes cogía el vídeo me descargaba la música apropiada lo editaba todo cogía una traducción lo doblaba todo y luego Blizzard me metía un copyright claim en plan ah, el vídeo es nuestro y en plan si es vuestro pero ya que no os molestáis en doblarlo pues mira yo hasta cogía el audio lo editaba por debajo para que no estuviera mi voz por encima del vídeo sino que estuviera bien doblado y me negaban ese trabajo así que paso de hacerlo más la verdad que nos cuenten un poquito este es el final de la 8.2 por supuesto con la derrota de Shara se liberó en Thoth no se necesita un poco de Nialoza el equipo corrupto no mola un montón en realidad las Vulpera si se viene serie de y le veo dos amigos contra Vulpera los mecanomos de esa montura que la hizo Kojima o que esta esta chiva quiero hacerme un vulpera ahora mismo pero hoy voy a jugar más a la capa legendaria y tal hoy voy a ir con el mail a la capa legendaria por completar la storyline de Vuldoon y alcanzar exaltados con la Vuldoon los jugadores que están exaltados con la resistencia de Rustbolta se encuentran en los mecanomos y se encuentran en los mecanomos que bueno eso ya está en noticias que me apuntó con de hace días así que no es que esa información sea muy relevante a los 120 ahí tenemos las invasiones en Uldum y en Pandaria o el Vail de los Blossos sí eso es pero bueno esto es un asaltos estándar no de toda la vida llenar barritas hacer todo tipo de actividades andoxeras para completar barritas y completar más barritas matar al jefe al final del asalto y te da cositas a cambio es algo que yo voy a hacer probablemente porque mira son cosas nuevas que hacer y eso nos da acceso a las visiones horripilantes que es continuo instanciado de 1 a 5 jugadores que nos lleva a la presión de Eventormenta u Orgrimmar perdemos cordura poco a poco ahí está el meter de cordura así que tenemos que tener mucho cuidado en esas visiones será como una mini Torgast básicamente así que nos llevamos eso a Magni y Madre nos permitirá subir el conocimiento la investigación titánica eso va a ser tocho hay zonas de objetivo opcional no se consigue las máscaras que suben aún más la dificultad pero nos dan aún más recompensa que combate a la corrupción Raphion nos da la capa legendaria la capa legendaria la capa legendaria se empieza en el rango 1 en el nivel 4 en el nivel 4 y en el nivel 4 y en el nivel 5 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 que se convirtió más y más en las visiones horripilantes ganando más recompensas y lanzando las visiones horripilantes hoy mismo las vamos a probar probablemente esta capa también se va a dar cuenta cuando se enfrenta contra N'Zoff en la próxima rata y también nos vendrá bien la capa por supuesto en la propia raid no son las visiones y luego está la corrupción en sí por supuesto que tenemos una guía de corrupción tanto aquí en youtube como en noticias de gmail.com por si no lo sabéis la guía completa está ya subida ya os explico todo sobre la corrupción en los niveles de corrupción podrás ser desplazado periodicamente cuando tomando daño mientras en los niveles de corrupción las fuerzas malas de la caja pueden venir para ti en cualquier momento la decisión de la corrupción es un acto delicado de balance que puede ser mitigado con tu nuevo esposo y nuevas esencias con estos poderes puedes counter los efectos negativos y ganar los beneficios de la fuerza sin todos los desastres la resistencia a la corrupción básicamente nos permite utilizar los efectos positivos de la corrupción pero sin tener los efectos negativos en la cultirana ahí el corazón de Azeroth es un gran y al 75 tenemos nuevo slot de esencia nuevas esencias pueden ser encontradas en asuntos en la caja de blanco eterno de la corrupción en la corrupción y el rey de Nihiloth la visión de N'Zoth también trae un update visual y redesign para la batalla de gorge de la corrupción 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 por supuesto hay mucho más que viene en la corrupción incluyendo una nueva historia para enfrentar a N'Zoth y a sus armadas y un tratado de paz entre la alianza y la horda todos los tratados de paz entre la alianza y la horda los jugadores que han hecho la armadura de los goblins de los wargen de las razas de la corrupción si tenéis precomprado Shadowlands la subasta nueva que os apetece verlo y la feria de la negra tiene juegos nuevos eso quiero verlo y eso es solo el principio de la ocha tres no, realmente no es el principio eso es todo la ocha tres si, la temporada 4 de pvp y de tal pero el warfront ya quien quiere el warfront pero si un pequeño resumen de todo lo que va a venir en la ocho tres hay ganas hay ganas de empezar en la ocho tres y por eso no voy a alargar mucho más esto porque ahora en nada empieza la raid de classic y después de la raid entro al instante la ocho tres y nos podemos hacer cositas chulas y hay muchas cositas chulas que hacer así que espero veros a todos en directo de verdad en la descripción en los comentarios tenéis enlace no solo al directo sino también al canal de warhammer hoy por fin con suerte subiré un vídeo desde la nueva zona que habilita una habitación entera nueva solo para warhammer así que echadle un ojo en los comentarios piñados también está si dais sub y veis algunos vídeos se agradece un montón así que nada muchísimas gracias a la gente que sale aquí en pantalla que son los guapetrones que nos apoyan mes a mes por supuesto en particular destaco los cc épicos aquí en el canal de youtube que son daga yonda y menara y hechi y nuestro cc legendario la fide gold muchísimas gracias a estos guapetones y nada nos veremos en futuros vídeos y directos como siempre dadle like favoritos suscribios a mi canal como os plazca y hasta la próxima hasta la próxima Gracias.